Muy contento de estar ahí con jugadores tan importantes que están en la selección. Se siente uno muy bien estar ahí con ellos, son muy buenos jugadores. Esperar que nos vaya bien y seguir así para seguir nominándose. Muy buenos, son selecciones muy buenas. Argentina creo que son partidos que uno siempre quiere ganar. Demuestran ser muy interesantes, que son siempre rivales, que estamos peleando ahí siempre los lugares para estar ahí metidos en la clasificatoria arriba. Y bueno, dura que vienen haciendo las cosas bien y esperar que sea un partido interesante. Bien, bien, creo que hay que seguir así. Como tú dices acá, esperar que la oportunidad tenga que seguir entrenando al máximo para estar ahí en el once. Y también aportar al equipo y también si es así que nos vaya bien en la selección, que eso también es importante para acá también tener una chance y así estar bien en los dos equipos. Sí, obvio. Si se están fijando acá, creo que estamos haciendo las cosas bien. Hay muchos jugadores que están yendo a la selección, como en varios equipos también. Y creo que eso es importante y se dice que también es una liga muy competitiva acá, como que se está dando con todo eso. Así que nada.